Amigos de AC Spanish, sean bienvenidos una vez más a su canal preferido. Yo soy Idan y nos encontramos en la Glorieta de Insurgentes en la Ciudad de México. Y le vamos a estar preguntando a las personas el día de hoy, ¿qué es lo que más les gusta de la Ciudad de México? ¿Qué es lo que no les gusta de la Ciudad de México? Acompáñenme a descubrirlo. Amigos, estamos aquí con... Frida. Y... Eder. Eder. Chicos, platíquenos, ¿qué es lo que más les gusta de la Ciudad de México? Que tiene muchas cosas que hacer, nunca te aburres. ¿Cómo qué cosas? Pues puedes venir a tomar, o tiene muchos parques, tiene muchos museos, siempre hay una actividad que hacer. Ok, ¿y acá? Bueno, creo que la Ciudad de México se caracteriza más por los lugares y los medios de transporte en los que te puedes direccionar. O sea, literalmente con 5 pesos, 6 pesos te puedes mover por toda la ciudad. Entonces, creo que eso es de las cosas más padres, ¿no? De la Ciudad de México. Amigos, estamos aquí con... Javi. Javi y... Gloria. Gloria. Chicos, ¿dónde son? De aquí, de la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Chilango 100%. Chilango 100%. Chicos, platíquenos, ¿qué es lo que más les gusta de la Ciudad de México? A mí lo que más me gusta es la UNAM. Yo amo el campus de la UNAM, amo la universidad y las oportunidades que tenemos para estudiar, tanto nacionales como extranjeros. Ok, ¿y acá? Pues no sabría porque yo estoy de vacaciones, no de vacaciones, estamos trabajando, pero es mi segundo día aquí en México. Ok, pero así de la primera impresión. Hombre, es una ciudad que nunca duerme. Parece que es una ciudad que puedes hacer lo que te da la gana en cualquier día, en cualquier momento. Pero para mí, yo que vengo de un pueblo pequeño de Cataluña, esto es una locura, demasiado. Ah, ok. Demasiado grande. Los antros, las mujeres, ah. Sí, 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 todo muy agradable. Creo que las personas son muy lindas y muy humanitarias. Ok, ok. ¿Y acá? A mí lo que más me gusta de la Ciudad de México es la comida. Amo las garnachas, gorditas, taquitos, las quesadillas. Me encantan, son deliciosas, es la comida más rica. Tienen que probarla, si bien. Bien dicho, bien dicho. Sí, es lo más, 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 más rico. Aparte, la gente es súper buena onda, es guapachosa, querendona. Los chilangos somos súper lindos. Pues lo que más me gusta de la Ciudad de México es el perreo. Segunda pregunta, ¿qué es lo que no les gusta de la Ciudad de México? Ay, no sabría si necesitas y la inseguridad o lo grande que es, porque yo creo que todo va en conjunto. Ok. ¿De lo grande qué es lo que te molesta? Pues es que se tarda un chingo para llegar de cualquier lugar y, pues al final solo uno vive en su delegación realmente y no aprovecha lo que es toda la ciudad. Ok, o sea, se vuelve complicado viajar a través de la ciudad. Sí, no, no, mentes. O sea, de mi casa tardo fácil, hora y media, el Zócalo. Ok. ¿Y acá? Yo también diré lo mismo, es muy grande, pero te digo, no he vivido, pero... Pero que, hostia, ves el mapa, está cerca, ¿no? No. 45 minutos, digo, hostia, con 45 minutos cruzo toda mi provincia. ¿Algo que no les gusta de la Ciudad de México? Que siempre hay mucho tráfico. Entonces, pues, realmente no puedes llegar rápido a ningún lado porque siempre hay mucha gente y mucho tráfico. O sea, tú te mueves mucho en coche. Ay, no, pero... Pero me desespera el tráfico cuando sí lo uso. ¿Y a ti qué es lo que no te gusta de la Ciudad de México? A mí no me gusta lo que pasa en el transporte. Yo me muevo mucho en el metro y en el metro normalmente, pues, las personas malas te tocan, te lo arriman, te hacen cosas feas. Incluso también las mujeres de repente son groseras y entonces creo que sí somos muy buena onda a veces, pero como que irrespetuosos. Entonces eso no está padre. Pues, creo que el tráfico y las pequeñas acciones que llega a hacer la gente en el transporte público. Y a ver, última pregunta. ¿Qué recomendaciones le podrían dar a un extranjero, así como ustedes, que ven aquí a la ciudad para que se la pase, pues, mejor? Informarse bien y sobre todo tener una ruta así clara, porque a veces parece que los lugares del centro pueden estar chidos, pero luego no. Entonces, que hablen con locales, en foros o en chats y que se informen bien. Ok, ¿y acá? Pues, sí, visitar zonas como Coyoacán o esta Roma. Espérate, digo, yo no sé mucho de aquí, pero ir a sitios con gente que pueda ya conocer el lugar y juntarse con más gente que le pueda llevar a pasear y en sitios ya conocidos, no sé. Pues, lo recomiendo ir mucho a la Roma, a Coyoacán también. En la Roma hay, pues, barecitos o cafeterías muy chidas. Ok. Sí. Que se preparen para caminar y que les guste caminar, porque es como la forma más sencilla de moverte y de conocer muchos lugares. Ok, o sea, zapatos cómodos. Zapato cómodo y ropa cómodo. Y ropa cómodo, todo cómodo. Pans y zapato tenis, de preferencia. Pues, bueno, amigos, ese fue el episodio de hoy de Easy Spanish. Espero que les haya gustado. Déjenos en los comentarios qué es lo que más les gusta a ustedes de la Ciudad de México. Y si nunca han venido, díganos qué es lo que más les gusta de su ciudad. Además, los invito a volverse miembros de Easy Spanish en Patreon para que reciban material extra. ¿Qué material extra? Son tres cosas las que van a recibir. Van a recibir una lista con el vocabulario y las palabras del tema de hoy, con su definición en español. Además, van a recibir una transcripción en inglés y en español del capítulo de hoy, para que lo lean con más calmito en sus casas. Y finalmente, van a recibir ejercicios de gramática del tema de hoy, para que refuercen el tema y puedan hablar español perfectamente. Antes de irnos, les recuerdo que todo este material va a ser de ustedes en el momento en el que se vuelvan miembros de Easy Spanish en Patreon. Y lo van a recibir con cada episodio futuro que saquemos. Finalmente, si les gustó el video, por favor, den like, suscríbanse y compártanlo con todas las personas que puedan, para que más gente aprenda a hablar español. Yo soy Ian, y a ustedes los veo en el próximo episodio. Hasta la próxima. Hasta la próxima.